Enero fue un mes histórico, lamentablemente en temas preocupantes, delicados y angustiantes para los ciudadanos de León. Es el mes más violento de que se tiene noticias desde que se llevan estos registros de crímenes sangrientes ocurridos en la localidad. En los últimos años, al menos 32 asesinatos dolosos, asesinatos realizados con premeditación, de los cuales 29 tuvieron características de ejecución, es decir, a la persona a la que se atacó se pretendía privarla de la vida. En este periodo brilló por su ausencia el uso de armas blancas, más características del pandillerismo. Este es también un fenómeno que hay que observar. 31 de estos 32 crímenes fueron cometidos con armas de fuego, lo cual también nos habla de la proliferación de las armas entre la sociedad, la existencia de un tráfico de este tipo de instrumentos que están prohibidos por la ley. Uno de los fallecidos únicamente fue el resultado de golpes. Jorge Hernández está en la línea telefónica para darnos más datos del mes más violento de la historia reciente de León. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Pues más de un asesinado por día en León. Prácticamente el promedio del mes de enero fue de un crimen por día, ¿no? Un poco más, porque son 32 y hay 31 días. Claro, hubo días en los que hubo tres homicidios en fin de semana, en un sábado. Lo que destaca también de estos asesinatos de León es que se cometieron únicamente en 23 colonias. De las mil que tiene León. Sí, y de estas 23 colonias, pues destaca que la zona de la 10 de mayo y la del barrio de San Miguel, en cada una se cometieron cuatro asesinatos dolorosos por cada... Son las zonas de mayor incidencia, digamos, 10 de mayo y San Miguel. Con cuatro asesinatos cada una. San Miguel muy cerca del centro histórico. Claro, también, y sin contar, descontar también Bellavista, que también Duarte, Villas de León y Chapalita, pues contaron con dos muertes en cada zona. También en todos estos hechos fueron, pues, pues, dolosos, ¿no? Respecto a los móviles, en dos de los casos fueron muertos en riñas. En un caso en la Jacinto López, donde, pues, encontraron al fallecido ahí. Y otro caso donde, en el barrio de Santiago, localizaron, pues, también a un menor de 16 años, también con un balazo en la Cazvesa que recibió cuando estaba en una riña Arnoldo. Dos de estos casos son únicamente por riña. Y en la colonia Libertad, pues, un hombre se resistió a entregar su celular y, pues, le dispararon a Arnoldo. Son los móviles de al menos tres de los asesinatos, porque de los demás cometidos en Los Olivos, Cañado Ochoa, La Moreña 2, Popular Maya, Las Lagunillas, Hacienda Secheveste, Jardines del Moral, Jardines de Jerez, Disparón, Las Brilleras del Refugio, Las Palmas, Pobrera, Flores Magón, Paseos del Country y Jolgo Haber, pues, se cometieron crímenes en donde las víctimas estaban en el interés de sus domicilios o incluso, pues, a bordo de vehículos y donde detonaron, pues, armas de fuego, Arnoldo. Este, a veces encontramos, pues, calibre de un solo, de un solo, de una sola pistola, pues, y en otros casos sí hay, pues, la participación de al menos dos armas, Arnoldo. Bueno, pues, esto pareciera que hay una, que persiste esta impresión de que hay una limpia en León entre grupos criminales o una guerra, mejor dicho, ¿no? Sí, pues, algo que está sucediendo en la ciudad de León, como ya nos lo han comentado, pues, los representantes de organizaciones no gubernamentales, lo que pudiera estar ocurriendo, pues, a lo mejor, alguna limpieza por la plaza, Arnoldo, efectivamente, quizá por la venta y distribución de las drogas, porque, pues, también recordemos que el secretario, cuando iban 17 asesinatos, él dijo que al menos 13 eran por cuestiones de narcomenudeo, Arnoldo. Pero como justificando las cosas, y tampoco se trata de eso, ¿no? Esta violencia está afectando a la ciudad, la gente está preocupada, digo, donde ocurre una balacera, yo no creo que los vecinos estén muy tranquilos pensando no es con nosotros, ¿no? Claro, y también, sobre todo, preocupa porque de los 32 asesinatos, en tres casos sí detuvieron a personas, a los probables homicidios. En los vecinos resultaron dos hombres y una mujer responsables de la muerte de un taiwanés y también detuvieron a otras dos personas por... Bueno, y el asesinato de esta persona de origen taiwanés, ¿lo identificas también como ejecución? ¿Se incluye en esa lista? Sí, entra también como un ataque directo, porque la persona se encontraba en un centro comercial, sí, pues en un supermercado cuando se reunió con sus homicidas, que lo agreden, la persona maneja incluso su vehículo y provoca una volcadura, Arnoldo. Pero este no pareciera vinculado al crimen organizado, es de otro tipo, ¿no? Sí, de otro tipo, pero un ataque también con armas de fuego. Y hay dos detenidos, es de los pocos casos donde la Procuraduría de Justicia ha mostrado rapidez y eficacia y, bueno, no dudo que tenga que ver el hecho de que sea un extranjero de una nación asiática. Y en uno de los casos, pues también en Villas de León, también detuvieron a dos personas por la muerte de un joven de 19 años. Aquí también el móvil, aparentemente, pues es por pelea de pandillas, Arnoldo. Pero no olvidemos que es en una de las colonias, en Villas de León, donde han ocurrido pues también hechos de alto impacto, sobre todo durante los últimos meses en la zona de Parque de La Noria. No podemos descartar, Jorge, que quizás algunas pandillas en León ya también están involucradas en las actividades propias del crimen organizado, ¿no? Pues claro, también, Arnoldo. Y en uno de los casos, la Policía Municipal detuvo a dos personas que, a pesar de que iban en una camioneta y armados, pues resultaron liberados, fueron liberados porque no se les confirmó su participación en un atentado que dejó a una mujer lesionada y a un hombre muerto en la colonia Los Olivos, Armando. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se presenta en febrero. Reacción oficial, Jorge. El Secretario de Seguridad habló a mediados de mes, no ha vuelto a hacer un pronunciamiento. La Mesa de Seguridad trajo al Secretario de Seguridad, al Estado y al Procurador, pero parece que no se comprometen mucho a que esta situación se frene, se modifique, se reencauce, ¿no? Sí, así es, Arnoldo. Pues estaremos también con la espera de alguna versión sobre esto y recordar que enero fue el mes más violento de los últimos años porque la cifra mayor del 2016 fue septiembre con 26 asesinatos y en el 2015, octubre con 25. O sea que prácticamente nuestra cifra de asesinatos ha ido en aumento, desde los últimos años. 25, 26, hay un crecimiento de casi el 20%. Sí. Oye, Jorge, pasando a otro tema, ¿tienes datos? Si no, más tarde hablamos de la liberación de este joven que fue detenido como defraudador del gobierno del Estado. Parece que pagó una fianza y ya salió. Gustavo Nieto, una persona que estaba perseguido desde hace muchos años ya por un fraude en la venta de productos al gobierno del Estado. Sí, este caso fue anunciado también por la Procuraduría hace una semana en donde anunciaron que había sido... Como un gran logro, ¿no? Sí, también como un defraudador del gobierno que ha sido detenido. Esto lo anuncian en un boletín, Arnoldo, y después como esto entra en el caso en el que los imputados tienen acceso a una fianza, pues comprometió con el pago para reparar el daño, ¿no, Arnoldo? En esto que fue anunciado por un boletín del Poder Judicial. Y ahora ya sale libre, paga una fianza y sale libre, llevará su proceso en libertad. Defraudó por varios millones, 30 millones de pesos, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero hizo un pago de 187 mil, 229 pesos, Arnoldo. Defraudas por 30 millones, pagas 187 mil y estás libre por lo pronto. Jorge, gracias. ¿Algo más que tengas para agregar? Estamos ahorita al pendiente, Arnoldo. Muy bien. Hasta luego.